Estamos con Cristian y Pocín para Ferro World. Bueno, Cristian, ¿cómo viste esta derrota de Ferro? No, la verdad que triste, nos vamos triste. No se jugó bien. Quizás la cancha tampoco prestaba para jugar por abajo. Era todo aéreo. Lamentablemente ellos llegaron dos, tres veces, cuatro veces e hicieron dos goles. La verdad que nosotros quizás en el segundo tiempo podríamos haber tenido alguna chance mal en el que se entró la pelota, pero triste. El tiempo de jugar estaba bastante mal y de hecho a vos te complicó en un par de situaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay muchos juegos en la cancha y eso hacía que no pudiéramos jugar por abajo, pero bueno, la verdad que ya está. Ahora vamos a empezar en San Juan. Bueno, muchas gracias.